La selección oaxaqueña de Taekwondo, que nos representó en el Nacional de Cintas Negras, regresó con excelentes resultados, 5 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. De hecho evento se realizó en el gimnasio olímpico de la ciudad de Aguascalientes, en donde en el primer día de actividades salieron victoriosas América Comonfort y Vania Celorio con el oro. Para el segundo día de actividades, los que se coronaron después de varios combates son los atletas Gael Comonfort y Víctor Morales. En el tercer y último día de actividades, los galardonados con la presea dorada en la modalidad de Ponsai fueron William Arroyo en la categoría 2003-2004 de la rama varonil, con la plata regresó la Taekwondo Inc. Arlette Carrasco en la categoría menos de 40 años en la rama femenil. Cabe destacar que el torneo sirvió de preparación para encargar la Olimpiada Nacional 2016, que se realizará en Chihuahua y Jalisco, mientras los relacionados con la categoría juvenil C y la Sub-23 se van a realizar en Tijuana, Baja California Norte. Para MBM Deportes Jair Toledo